Música Ahí estás filmando Si, pero ponés pausa El de arriba apretá Ahí va bajando, mirá Esa es más chiquita, ahí va subiendo Se ve algo no? Arrimó el humo del vidrio Lo que pasa es que si lo arrimo no se ve allá Ahí viene por el mostrador Mirá, acá está, cerca ahí está balance Acá No se ve, boludo Una luz que apunte para allá Váyase para allá Oh, poné el Corsa así, cachito, boludo Mirá, lumbrando así En serio, boludo No, mirá lo que es esto Es la luz esa, boludo Mirá Si, corte la luz Mirá, 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 Juan Mirá, boludo Acá compran carno ustedes Corre Corre, corre Corre Estamos filmando ¿Dónde está? Ahí la venta Mirá Uy la puta Uuuu Salió en escena Mirá que se está mostrando en la luz Aquí está en la punta Mirá Mirá, ahí está en toda, boludo Mirá ¿Sale bien o no? Si, se ven, boludo Bueno, hay una cosa Así como estás, andes viniendo para atrás Así se ve el frente de la carnicería Sin mover Ya está, ahí ya se vieron Ya salieron en escena Ya está, ya están rescatados No, no, pero no pongas pausa No, 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 no está Te vas a caminar Te vas a caminar Te vas a caminar Te vas a caminar Te afirma que es la carnicería Acá estamos en la carnicería Morres De Solano Del 893 Al 5567 La verdad que es una vergüenza Te venden rata, acá no te venden carne Te venden carne de rata A ver si hay otra en escena Allá está en la cabeza Mirá como está estirando por acá ¿Hay otra en escena ahí? La ve allá, en la cabecita, mirá ¿Ves la cabeza o no? No, ¿dónde está? Allá abajo del mostrador Mirá Está en la cola de una Que están mirando para allá Y la cabeza Mirá 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 Ahí están viendo a las ratas De la carnicería Morres Ya está demasiada evidencia Ya salieron todas en escena Ahí está bajando una, mirá Ahí está bajando una Ya bajó Porque ya me filmaron bastares Algo Algo ... ... ... Gracias por ver el video.